Te mentiría si te dijera Que no es cierto Por eso no quiero tocar el tema Y si pudiéramos estar juntos Tú y yo Y si pudiéramos estar juntos Tú y yo Y dime que soy yo Para ti Estoy perdido en un bosque carmesí Generas dudas, respondes excusas Mi fiel amor Empiezo a creer que todo es una ilusión Y si pudiéramos estar juntos Tú y yo Hoy si pudiéramos estar juntos Tú y yo Hoy si pudiéramos estar juntos Tú y yo No sabes lo mucho que te amo No sabes lo mucho que te extraño Estoy jugando contigo Y con los hijos Que nunca tuvimos En mi mente En mi mente No sabes lo mucho que te amo No sabes lo mucho que te despedí Y con tus hijos Y con tus leyes Gracias.